Iniciamos un nuevo bloque, en este caso la temática será normativa, ensayos y control de obra terminada. Tendremos una ponencia y a continuación una mesa redonda. La ponencia corre a cargo de María Machín Barrena, del Departamento de Física Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, que nos va a hablar sobre clasificación y normalización acústica. Bueno, pues buenos días. En primer lugar quería agradecer al equipo de acústica del Instituto de Arte Roja el haberme invitado a participar en estas jornadas de celebración. Estamos de fiesta de cumpleaños y también quería decir que, aunque soy la presentadora de la comunicación, somos coautoras de la misma, yo y Birgit Rasmussen, del Instituto de Investigación de la Edificación de Dinamarca, que evidentemente por raciones de idioma no puede estar aquí haciendo una presentación en español, pero con quien colaboro desde hace muchos años y todo lo que presento en realidad no es fruto de mi trabajo, es del común y del de muchas otras personas, evidentemente. ¿Cómo pasó? ¿La diapó? Tengo. Sí, o si quieres el teclado o el retón. Pues acaso. Bueno, he estructurado la charla, más o menos no es un índice, es un poco más o menos de lo que voy a hablar, el por qué estamos aquí, voy a hablar muy brevemente sobre normativa y sobre lo que hacemos en los comités de normalización, porque creo que es relevante para el final de la ponencia, y luego, sobre todo, el eje de la charla va a ser hablar sobre los esquemas de clasificación acústica de edificios, lo que existe en el mundo, lo que existe en Europa y por dónde van los tiros aquí en España. Es más o menos el discurso que voy a seguir. Un poco por centrar el tema, en todos los que estamos aquí, y el objetivo del DBHR es conseguir una calidad acústica en la edificación, en las viviendas, lo mejor posible. Las razones para esto, lógicamente, son por una parte que se sabe y está muy estudiado, que el ruido en las viviendas afecta a nuestra salud, bueno, en el medio ambiente también, pero estamos en el bloque edificación, tenemos derecho a poder desarrollar nuestras actividades vitales, o jugar, o ver un partido, o estar con amigos sin molestar a los vecinos. Es una cuestión también de bienestar social, de no tener riñas entre vecinos, y con un pequeño plus, en realidad, la acústica está entrando a formar parte de las etiquetas de sostenibilidad en la edificación. Todo ello converge hacia una mejor calidad en la edificación. Las herramientas de las que disponemos son, por un lado, la normativa, que nos obliga, como se ha dicho ya en otras ponencias, y otra herramienta más novedosa, en España, no en otros sitios, es el disponer de esquemas de clasificación acústica que nos califiquen las viviendas desde el punto de vista acústico. Yo ya he sido invitada a los cursos avanzados del Torroja varios años, y siempre, más o menos, voy contando lo que va pasando, los problemas que nos vamos encontrando. Ya se ha hablado, o ya he hablado muchas veces, de que si nos movemos en el ámbito internacional, cuando hablamos de aislamiento, a rueda de aire, impacto, fachadas, hay una gran variedad, no solo de los descriptores que se usan para hablar del aislamiento, sino de los niveles de exigencia. También hay una cierta variedad en los rangos de frecuencia que se emplea cuando se evalúa el aislamiento con valores únicos. En general, en el ámbito europeo, se trabaja de 100 a 3.150, en España trabajamos de 100 a 5.000, en muchos países también se consideran las frecuencias bajas, es decir, lo que ocurre por debajo de 100 hercios, porque se ha estudiado que las particiones o las construcciones ligeras son más débiles por debajo de los 100 hercios, por así decirlo. Y a esto sumamos que hay muchos países en Europa que cuentan ya con un esquema de clasificación acústica. Esto sería un poco el marco de la charla que voy a desarrollar. Esto está representado así un poco en forma de imágenes, los esquemas de clasificación acústica que existen, las dudas que entran al elegir el descriptor de aislamiento con sus correspondientes términos de adaptación espectral, y luego los esquemas que existen, que los hay de muchas clases, de pocas clases, no siempre sirven para catalogar edificación antigua, del siglo pasado, porque no entran en las clasificaciones, pues todos estos problemas son los que pretendo abordar. Esta diapositiva la ha mostrado también Marta, aunque esta está actualizada, es más reciente todavía, es de la misma fuente, y podemos ver que en cuanto a los niveles de exigencia, aunque el parámetro no es el mismo, y aquí es una estimación de lo que serían los niveles de exigencia, si todos tuviéramos el parámetro de NTW, o tuviéramos el NTW, vemos que en ruido aéreo hay diferencias de 7 dB, y en ruido de impacto hay diferencias de hasta 18 dB, en los niveles de exigencia en los distintos países europeos. Bueno, un momento de propaganda de lo que se hace en los comités de normalización, concretamente, en el que yo trabajo, yo además de ser profesor en la Universidad de Olid, soy la secretaria del subcomité técnico de normalización en acústica y en la edificación. Entonces, el trabajo que desarrollamos es con ISO y con CEN, sobre todo, especialmente. En el nuestro, en el subcomité 2, hay, no me sé los números, 30 países participantes y 16 observadores. Guardemos esta cifra en la cabeza, porque más adelante en la presentación voy a volver al tema de cuántos y quiénes participamos en los comités. Se desarrollan un montón de normas. ¿Y qué son esas normas que se desarrollan en el ámbito ya sea de ISO, de CEN o de UNE? Pues puede parecer un poco simple, pero lo quiero decir. Lo primero quiero decir que son documentos que se desarrollan por consenso, es decir, participan todos los agentes que tienen interés. El objetivo es, al final, crear un poquito de orden en un tema determinado y garantizar que todos jugamos más o menos con las mismas reglas o podemos elegir jugar con las mismas reglas. Esto, en última instancia, debería facilitar el comercio entre las distintas zonas de un país, distintos países. El haber homogenizado criterios debe ser bueno para todos y también puede servir de base para que los países elijan desarrollar su propia reglamentación. Muy importante entender, que también lo ha dicho antes ¿cómo se llamaba la chica que ha hablado la última? No me acuerdo. Inés, Inés, lo ha dicho, que son voluntarios, que no son obligatorios y que solo se convierten en obligatorios cuando están adoptados en alguna legislación. Esto, especialmente, lo pongo en Europa. En Europa, una norma ISO, una norma CEN, en principio es voluntaria, pero si está citada en una directiva europea, se convierte de obligado cumplimiento. Pero si no está citada en ninguna legislación, son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Este es el momento de propaganda de los comités de normalización, aunque volveré a ello. Bueno, en nuestro comité, también muy brevemente, hemos trabajado sobre muchísimas normas, en distintos campos, pero en concreto todo lo que se acerca al DBHR sería este conjunto de normas que presento. En primer lugar, sería el conjunto de normas que afectan a los laboratorios que se dedican al ensayo de producto con la norma, lógicamente, que permite, a partir de los valores espectrales, convertirlo en valores globales. Esta nos sirve para caracterizar los productos y, con esa caracterización de los productos, posteriormente, en base a las normas 1, 2, 3, 5, 4, hacer la estimación del comportamiento de las soluciones constructivas. Y, por otro lado, tenemos el conjunto de normas de medida in situ, que son paralelas a las 10.140, las 16.283, que también se basan en las 7.1.7 para determinar los valores globales, que nos permiten fijar las exigencias de los edificios, del aislamiento que se requiere a los edificios, y son las que se emplean para proceder a la verificación del cumplimiento de estas exigencias. Comentar, además, que en el ámbito normativo hubo, hace unos años, un intento de hacer un revolcón fuerte a la serie 7.1.7, pero, por falta de consenso, esto no fue posible. Brevemente, así pinceladas, ¿qué hemos hecho en los últimos 10 años en el ámbito de la normativa que tiene que ver directamente con el de BHR? Bueno, pues, como ya he comentado, primero se intentó revisar y actualizar la 7.1.7 sin mucho éxito. Ahora hay un proceso de revisión light, que está saliendo adelante. Se ha desarrollado toda la serie de medidas, que ya no, las medidas de verificación en el futuro no se basarán en la 140, sino en la 16.283. Esto está a punto de llegar, por así decir, normativo, o sea, las normas existen, pero el de BHR todavía no hace referencia a ellas. También se ha conseguido, o sea, reformado y actualizado toda la serie de estimación del aislamiento, la serie 1.2.3.5.4, que nació en UNE, que nació en CEN, y ha sido adoptado por ISO. Y se han desarrollado las series de incertidumbre en ensayos de aislamiento y se está desarrollando la de ensayos de absorción. Así, un poco telegráficamente. Y me he olvidado de poner el contador del tiempo. Bueno, con esto cierro el apartado normativa, porque no quería dedicar demasiado tiempo a hablar de ello, y voy a hablar de lo que son los esquemas de clasificación acústica y cómo es el estado del arte, por así decir, aquí en Europa y en España. Los esquemas de clasificación acústica tratan de ser una herramienta a servicio de todo el sector, de todos, de los promotores, de los constructores, de los compradores, de todo el conjunto de series que estamos relacionados con la vivienda. Cuando vamos, o en general, cuando se va a hacer una clasificación acústica de un edificio, sea el uso que sea, se suele caracterizar como sus prestaciones a ruido aéreo, sus prestaciones a ruido de impacto, las prestaciones en protección frente al ruido exterior, el ruido de instalaciones en esos recintos, en esos edificios, y opcionalmente en algunos esquemas de clasificación acústica se incluye además el tiempo de revelación en cajas de escaleras o en espacios comunes. Esto es lo que todos los esquemas de clasificación acústica, más o menos, reúnen todos ellos. No sé si se ve suficientemente bien, no se podía poner más grande. Esto es un resumen del conjunto de esquemas de clasificación acústica existentes en Europa a fecha de hoy. Hay 12 países que ya cuentan con estos esquemas de clasificación acústica y voy a señalar una serie de cosas porque me parece interesante destacarlas. Lo primero, podéis ver que en columnas, estos sistemas de clasificación, todos ellos aplican a viviendas, y algunos aplican a edificios docentes, sanitarios, oficinas, pero no todos. Pero en general todos se dedican a la vivienda. Hay tres de ellos que aplican a todas las series de edificios donde normalmente se desarrolla nuestra vida. Aquí vemos en detalle que los países que primero tuvieron esquemas de clasificación acústica son países nórdicos, empezaron en el año 97 y 96, y los últimos en tener esquemas de clasificación acústica son Polonia y Turquía, que los han desarrollado en 2017. Estos dos países han desarrollado sus esquemas de clasificación acústica por así decir gracias al empuje que desde distintos grupos de trabajo, proyectos que hemos tenido, hemos ido haciendo, entonces les ha parecido interesante y lo han sacado adelante. Nosotros no estamos en la tabla, pero esperemos estar el año que viene. Observad que los esquemas de clasificación van A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 1, algunos tienen seis clases, otros tienen, ahí en la última columna veis cuántas clases tienen, seis, cuatro, tres, dos, para algunos la del medio es el reglamento, es decir, lo que exige la legislación, las de arriba son mejores, las de abajo son para construcciones antiguas. Algunos empiezan en su escala más baja, por ejemplo la que acaba de sacar Polonia, el cero es la exigencia nacional, con lo cual no pueden clasificar acústicamente un edificio del pasado, está fuera de su esquema de clasificación acústica, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas ahí encerradas en esa transparencia, que evidentemente no me puedo detener a explicar, pero nos da una idea de la variedad de lo que existe de momento en el panorama europeo. En base a esta gran divergencia, bueno, pues hace unos años tuvimos un proyecto europeo en el que trabajamos desarrollando una propuesta de esquema de clasificación acústica armonizada que a la postre, a iniciativa de los alemanes, se llevó como una propuesta de norma ISO a desarrollar en el ámbito ISO, que es lo último que viene ahí, es la 19488, de la cual voy a hablar a continuación, bueno, a continuación en breve. También quería señalar que en estos esquemas podéis ver que cada país elige el descriptor que le parece o la diferencia de niveles o el índice de reducción sonora. En general, muchos no llevan término de adaptación espectral, algunos sí llevan término de adaptación espectral, y las clases superiores, la A y la B, en muchos países, ese término de adaptación espectral está calculado desde 50 Hz, es decir, se considera como un plus el tener en cuenta qué está ocurriendo a bajas frecuencias de cara a la calidad acústica de la vivienda. Es decir, como no es sencillo medir, no lo vamos a poner como las exigencias de la FE, que suele ser el requisito de los países, es la idea, pero las clases superiores las vamos a evaluar también teniendo en cuenta qué ocurre desde 50 Hz. Y para impacto se reproduce la misma situación. Distintos términos de adaptación espectral, distintos rangos de frecuencia, las bajas frecuencias solo para las clases superiores. Bueno, pues en este contexto surge el grupo de trabajo en ISO, del cual algunos hemos formado parte, para desarrollar un esquema de clasificación que pudiera servir al mundo, pero no obligatorio, solamente hay voluntarios, recuerdo, es para dar una herramienta de uso para quien lo quisiere. En este grupo de trabajo participamos 55 expertos de 25 países diferentes, es mucho para la poca participación que suele haber en el desarrollo de normativa, aquí había mucho interés y participó mucha gente. Se ha desarrollado a lo largo de cuatro años y, como voy a explicar, ha habido una serie de, lógicamente, trabajo online, trabajo presencial, y votaciones sucesivas con las aportaciones de los expertos y muchos cambios desde el primer borrador hasta el último borrador. Muchos, muchos cambios. También comentar que requiere muchísimo trabajo porque cada vez que hay una votación te llegan 50 observaciones contradictorias. Pues yo quiero que sea así, pues no, pues yo pienso que así y el que tiene que consensuar tiene una tarea muy difícil. Cuáles han sido los retos, voy un poco rápido y ya, cuáles han sido los retos más relevantes que nos hemos encontrado. No los voy a debatir en profundidad, pero sí las cosas que han sido conflictivas consensuar. Pues el tema fundamental de qué hacemos con las bajas frecuencias, qué valores ponemos en las clases, ponemos 50, ponemos 45, ponemos 47, qué numeritos ponemos en las clases y cuánto de grandes o pequeñas hacemos en esas clases. ¿Cuántas clases? 5, 3, 7, que es todo eso, pues cada país opinaba que lo suyo era lo bueno. No, no, 3 es fenomenal. No, no, 6 es fenomenal. ¿Y por qué? Pues hay que llegar a un consenso. Bueno, cómo hablaremos de, cómo hablar del aislamiento de fachada, cómo son los procedimientos de muestreo y voy a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Por lo que respecta a las bajas frecuencias, ni siquiera se ha llegado a un consenso en que de verdad el ruido de bajas frecuencias sea tan molesto para el usuario. Uno va a las publicaciones indexadas y entonces te lees tan pronto que sí, que mucho, como que no es para tanto. Entonces ni siquiera hay un consenso, un informe de la correlación molestia-ruido de baja frecuencia. A eso se sumaba que las 16.283 recién aprobadas, casi nadie había empezado a medir en recintos pequeños, bajas frecuencias, falta de datos, no se sabe de qué manera afectaría a la incertidumbre de medida al incorporar las bajas frecuencias. Pocas, como habéis visto, pocas legislaciones que lo exijan como requisito solo para clases superiores. Entonces al final, bueno, pues se mete todo esto en el saco y la solución de consenso que se adopta es la que habíamos visto. Es decir, bueno, pues vamos a incluir las exigencias de bajas frecuencias, pero solo para las clases superiores. Así era como damos gusto a unos y a otros más o menos. Esa es la solución que se adoptó. Por lo que respecta a los numeritos, es decir, ¿qué valores ponemos en las clases? Esto ha sido lo más difícil. Es misión imposible porque hemos visto que las exigencias en cada país son completamente diferentes. Voy a poneros un ejemplo para que podáis ver lo difícil que ha sido poner números. Me parece que es poner unos números en una tabla, pero no. Concretamente, si nos fijamos en el criterio de nivel de ruido de impacto, lo que propone este documento ISO como para asignación de clases son que la clase F, el nivel de ruido de impacto tiene que ser inferior a 66 dB y la clase A, la mejor, bueno, tiene que cumplir dos requisitos, pero vamos a decir que en torno a 46, 48, por debajo de 46, 48 sería la mejor. Esto es lo que hemos llegado a consensuar. Dentro de este consenso, encontramos dos países, Brasil, en el que su requisito nacional para poder pasar es que el nivel de ruido de impacto no supere los 80. Es decir, estaría fuera de esa clasificación. Un edificio construido en Brasil con la legislación brasileña sería por debajo de F. Pero Brasil ha votado positivo hasta en orden porque sabe que no es obligatoria y sabe que va a ayudar a que la acústica mejore en su país. Por otro lado, en el otro extremo estaría Austria, que su exigencia, su mínimo, que sea menos de 48, con lo cual ya sería clase A directamente. No pueden hacer mejor. O sea, tienen que ir de ahí para arriba. Si tiene un edificio bueno en Austria, está fuera de la clasificación. Por esta razón, por ejemplo, Austria se abstuvo en la votación. Dices que, claro, es que esto nosotros tenemos un problema con comérnoslo. Pero, claro, si quieres que sea ISO, pues tienes que llegar a soluciones de compromiso entendiendo que no son obligatorios. Entonces, bueno, como os decía, es muy difícil consensuar valores, pero se llegó a un consenso. Es muy difícil consensuar los tamaños porque a veces es mucho más difícil conseguir dos decibelios más. Entonces, ¿por qué todos los altos van a ser de cuatro dB si los últimos dos son los más difíciles de conseguir? Bueno, al final se llega a un acuerdo y se consensúan que haya seis clases por dar cabida a edificios muy buenos y a edificios menos buenos y también por tener una analogía con el etiquetado de otros tipos de productos o la eficiencia energética de edificios. Y nos parece una solución razonable y esta es la que se adoptó. Por lo que respecta al ruido, al aislamiento de fachada, pues hay muchos países en los que su normativa no tiene una exigencia a la fachada, sino al ruido interior. Niveles máximos en interior. Entonces, ellos defendían que eso es proteger al usuario. Si tú caracterizas la fachada y luego el ruido exterior cambia, a lo mejor el ruido interior cambia y no estás protegiendo al ciudadano. Entonces, ellos defendían muy fuertemente que lo que había que limitar era el nivel de ruido interior. Y otra corriente que dice, no, estamos caracterizando una construcción, queremos caracterizar la fachada. Bueno, pues al final también se lleva a un consenso de caracterizar la fachada al estilo como tenemos en el de BHR con referencia al ruido exterior en forma del LEDN en lugar del LED como tenemos en España. Bueno, ruido de instalaciones, lo mismo, se hizo un barrido de qué tenían todas las normativas, que distintas cosas, los recurrentes eran los niveles máximos, slow, fast y el continuo equivalente. Y al final, bueno, pues se adaptó a una solución de compromiso de incluir dos de ellos y dos normas de medida, pero dejando claro que en caso de conflicto prevalecerían los resultados obtenidos con la 16.032. Aquí ya fue imposible el consenso. Llega el momento de cómo se va a hacer la verificación para medir y decidir si es clase A, clase B o clase C. Bueno, pues había las dos corrientes, la de que tenemos en el proceso de verificación, que es un proceso que está puesto en la parte inferior de la diapo, permite dos caminos. Uno, en el que primero haya una etapa de cálculos, una inspección visual, una inspección de toda la ejecución de la obra y un porcentaje menor de medidas y otro, en el que sea exclusivamente vía medidas. En cualquier caso, vayamos por un camino o vayamos por otro camino, pues los cálculos lo tendrán que hacer personal que tenga capacidad para hacerlo, las inspecciones las tendrá que hacer personal que tenga formación y capacidad para hacerlo y no os digo las medidas, las medidas deberán hacerlas personal que pueda demostrar que tiene todo un sistema de calidad por lo menos implantado y que permita garantizar la adecuada realización de las medidas y luego la trazabilidad, todo. Claro, lo que pasa es que si todo esto se metía en el esquema de clasificación acústica, se convertía en un documento que nunca íbamos a consensuar. Entonces, se decidió por poner frases ligeras, sencillas y decir, bueno, pues que tendrá que hacerse por personal competente y dejar el marrón al que lo quiera aplicar cuando lo adopte, si es que lo adopta o cuando lo transcriba. Entonces, esta es la opción que se toma en la norma internacional. Además, bueno, pues había mucha gente que decía que si ponías un proceso muy complicado no se desarrollaría. Me he olvidado marcar una cosa. El esquema de clasificación acústica italiano tiene 100 páginas. De esas 100 páginas, más de 50 se corresponden con el procedimiento de muestreo. No hay quien se lo fume y no lo están usando. Están sacando ya un camino para saltárselo ellos mismos. Bueno, pues hay que buscar equilibrios. Bueno, esto ya lo he contado. Y luego, otro par de detalles. También había quien planteaba la necesidad de incluir las condiciones de aislamiento dentro de una misma vivienda. Esto ya se consideró que era excesivamente complejo y no se ha incluido. Y luego, cómo hacer para catalogar un edificio porque yo puedo tener una vivienda que a ruido aéreo es buena, a ruido de impacto es menos buena, a instalaciones es fenomenal y qué categoría al que marchamos le pongo a esa vivienda o a ese edificio. Entonces, había ideas de hacer un promedio ponderado en función del número de recintos tal o había muchas ideas y al final se optó por la más sencilla y la que más protege al usuario que es le vamos a dar la peor nota. Si usted a ruido aéreo ha sacado C pues le vamos a poner una C a su edificio. Si ha habido algún recinto que a ruido aéreo ha sacado C pues esa va a ser su calificación a ruido aéreo y así sucesivamente. Es el criterio que se adopta en la propuesta de norma. Bueno, pues después de tres años de discusiones y de llegar a un cierto consenso llegan los momentos de las votaciones y aparecen los miedos. Los miedos, los fantasmas y todo. ¿Y cuáles son los miedos? Pues los miedos y estos son extractos textuales de los comentarios recibidos cuando se vota son los siguientes. Pues si no se leen lo voy a leer. Dice este F10 que es el final, el último borrador de la norma es demasiado distinto del esquema de clasificación acústica que existe en mi país. En este país el que sea. puede ser disruptivo para el mercado inmobiliario en países en los que ya existe un esquema de clasificación acústica. Entonces, no ha entendido nada porque no lo tiene usted que usar. Es una herramienta para el servicio de todo el planeta de Corea, de Japón, de Zimbabue y de Argentina. No es para usted pero, bueno, pues votan en contra porque les parece que puede afectarles y así sucesivamente. El esquema de clasificación acústica puede entrar en conflicto con las exigencias nacionales o con los sistemas tal. El alcance de la norma va en contra de la legislación nacional. No porque no va, o sea, por definición la norma mientras no esté citada en la legislación de su país no va a ir en contra de ella pero mucha gente lo entendía así. Tenían miedo. Bueno, pues existe un gran riesgo para los usuarios de que este documento se use como referencia en caso de conflicto. Pues entonces ya, pues entonces los jueces de ese país tampoco saben lo que están haciendo. Pero bueno. Total, que con todos estos argumentos que eran casi todos de este estilo no eran técnicos. Bueno, pueden ser técnicos y decir, no, pues yo quiero que sea más alto el... Pero bueno, eso no lo podemos cambiar más. Habíamos llegado a un cierto nivel de consenso. Pues debido a estos miedos, sí, tres años de trabajo y nada. Pues debido a estos miedos yo voy a resumir aquí un poco lo que pasó y por eso he puesto las primeras diapos de qué es ISO, cuánta gente está metida en los comités y todo esto. Tampoco se ve muy bien pero yo lo cuento igualmente. Hubo cuatro rondas de votaciones, aquí tengo resumidas las tres últimas. En la primera ronda de votación solo votaron gente que estaba en el grupo de trabajo. No, no, gracias. Gente que estaba en el grupo de trabajo y países que son los que llamamos P, que normalmente participan activamente en el desarrollo de la normativa y salía todo bien para adelante. Se van haciendo mejoras, se van incorporando comentarios de la gente, se hace una segunda ronda de votación, aparece algún país nuevo que a lo mejor no se había enterado y vota pero bueno, las cosas siguen siendo positivas. Pero al final, en la última ronda, resulta que aparecen bastantes votantes que ni han participado en el desarrollo ni han votado en las rondas anteriores y, oh sorpresa, votan negativo. Y los comentarios que mandan, yo lo cuento puesto cotilleo pero también mola, y los comentarios que mandan pues resulta que son idénticos. Es copia-pega, el mismo comentario este país, este país, este país, este país. Entonces, uno piensa, a lo mejor hay mano negra, a lo mejor hay alguien que tiene un interés en que por alguna razón esto no salga adelante, pero claro, las cosas son así y no sale adelante, no sale adelante y eso te dice, usted ha tenido tantos votos negativos, cerramos su proyecto, lleva usted trabajando en estos cuatro años pero no, mala suerte. Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues como los que trabajamos ahí somos muy testarudos, hemos dicho, bueno, pues vamos a coger el otro camino. No vamos a desarrollar una norma ISO, vamos a desarrollar lo que se llama una especificación técnica que al final es un recurso que tiene ISO para sacar adelante ideas, productos que todavía no están suficientemente maduros, que podrían potencialmente ser una norma pero necesitan feedback, necesitan retroalimentación, necesitan más tiempo y entonces estamos en ese momento. Hemos pasado la primera ronda y claro, esto ya va mucho más deprisa porque tenemos un documento en el que había, entre los expertos había consenso, pues que luego algo pasó y bueno, pues si no se tuerce nada por el camino este documento previsiblemente sí será publicado como especificación técnica en un año aproximadamente pero nunca se sabe, esto es el camino. Esto es lo que pasa en el ámbito internacional y en el nacional, voy a acelerar porque veo que se nos va el tiempo, pues paralelamente, como de todo esto se iba informando, surge el interés por el desarrollo de una norma propia. Entonces nos encargan al comité de normalización espejo aquí en España, el de UNE, que lo hagamos. Entonces se crea un grupo de expertos, se abre voluntariamente quien quiera pertenecer a ese grupo de expertos y empezamos pero trabajamos con base el documento ISO. ¿Por qué? Porque si algún día el documento ISO se adopta pues estaremos mucho más cerca de la convergencia. Pero, claro, lo queremos adaptar al DBHR para que no sea muy difícil el uso. Entonces así como que jugamos a dos bandas. La primera reflexión que nos hacemos es decir, no podemos poner los valores que nos gustaría o tal cual el DBHR entonces tenemos que tomar la triste decisión de que el DBHR va a ser la D. Es decir, las exigencias del DBHR las situamos en la D de ese esquema y nos queda mucho por mejorar cuando las circunstancias socioeconómicas de España sean correctas pues ya las exigencias subirán y seríamos la C. Pero de momento todo el esquema que proponemos las exigencias del DBHR van a caer en la D. No he puesto valores aquí porque todavía es un documento que no está cerrado entonces no tiene sentido enseñaros qué valores están propuestos pero esperamos que próximamente se pueda. Los problemas que hemos tenido pues parecidos a los que han tenido los que habíamos tenido en ISO divergemos de ISO lógicamente en los valores que hemos asignado los numeritos en los rangos de frecuencia y aprovecho para pedir que algún día ese 5.000 lo bajemos a 3.150 para converger con toda Europa porque solo quedamos Noruega y España llegando hasta 5.000 y Noruega ya lo quita en su próximo borrador lo tiene fuera entonces solo quedaremos nosotros con el 5.000 Nosotros tenemos el ED en lugar del ED nosotros hemos optado por dejar solo una opción para medida de ruido de instalaciones y sí que hemos detallado bastante más el método de verificación los procedimientos de verificación lo hemos dedicado bastante y estamos ahí metidos en poner una guía un ejemplo decir paréntesis que todas las reuniones excepto una las hemos hecho aquí en Torroja que evidentemente hay participantes de todo esto en Torroja bueno estos son unos pantallazos de lo que será la norma la idea que también quería transmitir es que el alcance no es solamente edificio residencial privado sino es residencial privado público docente sanitario y oficinas me parece no tenemos oficinas bueno eso va a ser el alcance de la norma y ya para terminar una serie de reflexiones al aire al hilo de todo el tema de todo este tema si hay mucha preocupación por que haya zonas tranquilas por el ruido urbano por todo esto porque no conseguimos transmitir a las autoridades esa misma preocupación respecto a los recintos donde nos pasamos el 90% de nuestra vida hay muchas publicaciones que así lo indican que los seres humanos del siglo XXI el 90% de nuestra vida lo pasamos entre cuatro paredes entonces vamos a cuidar el ambiente acústico en este espacio luego porque las reglamentaciones no incluyen exigencias acústicas para las renovaciones de edificios si tú renovas un edificio lo clasificas acústicamente su eficiencia energética pues también hacerlo que sea obligatorio cuando haya una renovación de un edificio su clasificación acústica y luego evidentemente la reflexión si tú eres un usuario final y un comprador no prefieres saber en qué te estás gastando casi tu mayor inversión casi todos nosotros nuestra mayor inversión es nuestra vivienda hombre pues si nos dieran la información de cómo se comporta acústicamente pues seguramente lo valoraríamos muchísimo y a lo mejor comprábamos diferente entonces creo que son temas suficientemente importantes luego bueno hay etiquetado para los electrodomésticos hay etiquetado para el ruido de ruedas hay etiquetado para la eficiencia energética por qué no un etiquetado acústico para los edificios y luego ya terminar bueno repetir la idea de que los esquemas de clasificación acústica son herramientas al servicio desarrolladas perfectas no son pero son lo menos malo o el mayor consenso posible en Europa está lejos hay muchos países que lo piden que lo piden porque para ellos son herramientas para convencer a sus administraciones de desarrollar y cuando hablo de muchos países me refiero muchísimo a Sudamérica o países de Europa del Este que todavía no tienen este tipo de herramientas y las quieren tener y son armas para sus administraciones la norma española como digo esperamos que esté antes de finales de año y también pues recordar que estamos en un momento de celebración que hay mucho que agradecer a todos los que trabajaron para que saliera el DBHR adelante pero tenemos que ser activos dinámicos y saber que el DBHR pues tiene posibilidad y recorrido de irse adaptando y incorporando cosas que nos acerquen más a la convergencia con el resto de Europa es decir la situación es así pero si nos comemos el coco si nos cada uno se sale de su no, no lo mío es lo correcto yo tengo razón si nos sentamos y dialogamos pues podemos encontrar una solución a cada problema y nada más preguntas un posible gracias gracias Gracias.